Mi nombre es María Zanetjano. Estoy muy contenta porque Lidimé nos acaba de entregar el desenglobe de nuestras casas que ya nos quedan totalmente separadas, la de mi mamá la de ella y la mía que es el segundo piso. Y muy contenta porque no nos tocó pagar un peso, pues yo sé que hay que ir a registrar esto a la notaría, que hay que pagar un poco de plata, pero no es nada comparado con lo que costaba, a Lidimé. A él estoy muy agradecida porque nos hizo este grande...